Muy buenas a todos. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial que se llama Sergio de Uña. Muy buenas, Sergio. Bienvenido. Buenos días. Muchísimas gracias, Álvaro, compañero. Antes de empezar, quería introducir un poco quién es Sergio, aunque es largo de contar toda su trayectoria. Es un director de fotografía y operador de cámara que ha trabajado en todos los campos, yo creo, documental, publicidad, largometrajes, series... Creo que ha tocado todos. Tiene una trayectoria de más de 30 años y ha viajado y creo que ha rodado por casi todo el mundo. Ha tenido una etapa que le ha tocado conocer bastante mucho. ¿Qué mejor manera de empezar? Dándote la bienvenida a nuestro canal de CineLenses y qué mejor manera de que te presentes tú y nos cuentes un poco mejor tú cómo hemos llegado hasta este punto que estamos en esta entrevista. Bueno, pues Álvaro, mil gracias. Hasta este punto hemos llegado principalmente porque hemos coincidido tú y yo muchas veces. Hemos coincidido detrás de las cámaras dándole duro al tema de organizar el material de cámara y el set y luego, últimamente, por suerte, me alegra mucho cada vez que nos encontramos en alguna feria por el mundo y eso es maravilloso. Ver a dos compañeros que han dado rienda suelta a su pasión y con energía a este proyecto que llevamos cada uno de nosotros, ¿no? CineLenses, yo sé que también lo has cuidado y mimado con mucho cariño desde hace muchísimo tiempo y le has dedicado todo el tiempo del mundo que has podido, ¿no? La verdad es que es increíble encontrarnos, ¿no? En otra situación que procede del mismo mundo, pero son como mundos paralelos. Pero quiero que cuentes cómo empezaste, cómo llegaste a tocar una cámara. Cuéntanos. Pues mira, la parte que voy a contar es la parte más interesante de la formación, que es cómo realmente empecé y cómo empezó la pasión. Porque la pasión es lo que al final mueve todo nuestro corazón para crear, ¿no? Y nosotros creamos, nos dedicamos a la creación. Creamos imágenes, creamos deseo por parte de las personas de que esas imágenes sean repetidas y que sean captadas, ¿no? Yo, por mi parte, toda esta pasión vino desde muy pequeño porque me lo fue inculcando mi padre. Y no es algo baladín, no es algo simplemente narrativo, poético, decir qué bonito le ayudó su padre. Es que es básico para entender el aparato que voy a presentaros después. Porque yo empecé con mi padre haciendo fotografía de naturaleza, especialmente macrofotografía. Entonces, claro, todo aquel background que me vino de pasear con mi padre por el campo cuando éramos muy pequeños, pues es lo que luego he aplicado a nivel profesional. Porque es la extrapolación de lo que hacíamos con los fuelles de contacts, con la cámara de Hasselblad, con la mamilla, representado en la actualidad en el tema cinematográfico. Entonces, hubo un punto donde me di cuenta de que el background, sobre todo el background más importante que yo tenía, es el que me había inculcado mi padre en los primeros paseos y en las primeras fotografías en las que yo le podía acompañar a hacer fotografías de naturaleza, hacer fotografías, por ejemplo, de las arañas, hacer fotografías de los minerales, hacer fotografías de terreno, que es al final lo que he ido aplicando para poder dar una respuesta técnica y artística a una solución que se me ha ido planteando poco a poco a lo largo de los últimos años. Evidentemente, eso fue un germen. Pero es el germen principal, porque es el germen de la macrofotografía y donde empiezo a conocer todo esto. Y además de eso, es el germen de la pasión y de la motivación por buscar soluciones técnicas a problemas estéticos que había que plantear. El típico problema de la telaraña, que había que hacer toda la telaraña en foco o problemas de sacar las alas de las moscas. Entonces, no deja de ser una aplicación de aquello. Luego, poco a poco, ya fui aprendiendo fotografía en diferentes... fotografía fija, en diferentes estados de mi vida. Primero, una parte en la que yo pertenecía al ejército. Luego, ya cuando salí, ya me dediqué a utilizar cámaras de medio formato y de gran formato, a hacer mis cursos de fotografía. Y poco a poco ya fui introduciéndome en el mundo cinematográfico con diferentes cursos cinematográficos y con la suerte que representaba empezar a final de los años 90, donde el sector era más bien limitado, no era un sector muy dinamizado, pero la suerte es que tampoco había demasiada competencia, con lo cual te podías ir colocando, como hemos hecho la mayoría de nosotros al principio, en trabajos a lo mejor más cercanos a la televisión. O esa especie de salto que hubo a lo que se llamaba el cine digital, las primeras cámaras HDR, o sea, HDV y luego las HD, que fue como una especie de trampolín para todos aquellos que veníamos de la fotografía. Y después de la televisión, poder saltar al mundo cinematográfico. El siguiente gran paso fue pasar del mundo de lo que era la televisión en alta definición a lo que es la cinematografía, que en mi caso lo hice gracias a lo que fueron las cámaras de 4K. Su momento fue la Red One y fue como el salto en el que yo pude darme cuenta de que había una profundidad de campo cada vez más cercana a lo que nosotros planteábamos en fotografía. Cuando yo empecé la fotografía, iba yo con mi cámara Contax, era una cámara full frame 35, y claro, el vídeo fue como una especie de involución, bajar al HD esos dos tercios de pulgada. Poco a poco fue creciendo ese sensor hacia lo que nosotros hemos ido entendiendo como cine de Super 35 y entonces, claro, la profundidad de campo otra vez volvía a ser más cercana o un look más cercano a lo que era la fotografía. Yo por aquel entonces con mi padre trabajábamos todo con ópticas Contax, las Contax de Zeiss o las Zeiss de la Hasselblad. Entonces, volvió otra vez a unirse a todo con la primera Red One que compré porque le monté las ópticas de Hasselblad a la Red One para tener las primeras evoluciones. Entonces, me di cuenta de que, claro, que el sensor seguramente iba a ir aumentando, iba a ir desarrollándose. Me dio mucha alegría cuando vi que realmente el mercado iba aumentando ese sensor, iba aumentando esa capacidad de controlar la profundidad de campo y esa herramienta tan fotográfica, tan creativa que es lo que yo quiero tener en foco, lo que no quiero tener en foco o si quiero tener todo a foco. Ahí el fotógrafo es el que marcamos esas posibilidades. A la par de esa evolución tecnológica, también ha ido una especie de evolución personal, empezando con algo más estático, poco a poco ir cogiendo características de director de fotografía cada vez más dinámicas, haciendo mucho documental y después ficción y últimamente prácticamente todo lo que hago es publicidad. Con lo cual, todavía tengo, vamos a llamar, más licencias artísticas porque en la ficción te permites ciertas licencias artísticas, pero ahora en la publicidad sí que lo tienes, puedes presentar objetivos mucho más, a lo mejor, más artísticos si el cliente y la agencia les gusta. Entonces, me di cuenta de que al unar ese desarrollo tecnológico en el que íbamos hacia unos formatos de sensor cada vez más grandes en los que podíamos controlar profundidad de campo y por otro lado, mi proyección profesional en la que a mí me gustaba de tener ese control de la profundidad de campo, me di cuenta que había un conflicto. Un conflicto que en los años 90 o a finales de los 80 con mi padre, y ahí ahora retomamos el inicio de toda esta historia, lo solucionábamos muy fácilmente. Yo recuerdo que nos poníamos allí con aquella FX3 de Yásica o con la Contax RTS3, o luego con la Hassel, nos poníamos allí y es que con el fuelle arreglábamos todos aquellos problemas de paralelismo o de profundidades, mejorando la profundidad de campo o eliminando profundidad de campo, cambiando las perspectivas en cuestión de minutos. Y en el cine que teníamos en los años 15, en el 2015-2016, habíamos presentado sensores ya vista a Vision, ópticas maravillosas todas, pero no teníamos un control sobre el plano focal. Y dije, pero si esto hace 30 años con mi padre lo hacíamos con una araña en un momento y ahora no tenemos esta capacidad. Dices, no, sí, sí, había sistemas TILANSHIF, sí, pero sistemas TILANSHIF que llevaban 40 años sin desarrollar y no con las lentes que yo quería utilizar. Entonces empecé a darle vueltas a las posibilidades de encontrar un sistema lo más abierto posible para que realmente yo pudiera disfrutar otra vez de crear fotográficamente y de forma libre, ¿sabes? Sin importar la técnica, es decir, sin importar la tecnología, sin importar los píxeles, sin importar los bits. Solamente placa, sensor, plano focal y óptica. Y que yo decidiera todo lo demás. Es decir, volver otra vez a mis paseos con mi padre, nada más. Sí, qué buena, me ha encantado la historia. No sabía ese momento tuyo de fotografía fija y todo eso que has ido, vamos, trabajando con tu padre. Te conocía en la faceta de trabajar en el equipo de cámara, pero no en ese momento. Entonces, claro, ya estábamos avanzando cosas de qué es, llamémoslo tu hijo, la creación que has hecho, porque la consideramos como un hijo, que es este nuevo invento que ha revolucionado el sector mezcla, lentes, cámara, con ese sifantil, que es el free-lis en cine. Y has avanzado un poco, ya has tirado unos pílderazos de qué iba este sistema, pero nos gustaría, vamos, escuchar de tus palabras qué es, qué es free-lis en cine. Bueno, pues Álvaro, sí, a lo mejor he sido, pues eso, que he desvelado demasiado pronto. No, nos ha encantado, nos ha encantado. Porque lo así... Claro, creía que era una manera... Perfecto. Muy personal de dónde venía todo y hacia dónde lo encaminé, ¿no? Sí. En cine, como tú muy bien has dicho, es que realmente es mi hijo, igual que lo es cuando uno tiene un proyecto personal al que le dedica tantísimo tiempo y tanta ilusión. Y además es un proyecto que empezó gracias a la dedicación que le pude dar a los primeros años en un formato siempre mucho más amateur, ¿no? Una vez que compañeros míos lo vieron, me dijeron, oye, esto nos interesa, nos gustaría comprar uno. Y ahí fue cuando mi socia Isabel, Isabel Baselga, fue la que me instó a decir, no, Sergio, eh, si a la gente le gusta, vamos a hacer algo, pero ya con pies y con ojos. Al principio yo lo empezaba a utilizar de forma personal, pues con mi sistema, con todas sus carencias y era imposible exportarlo. Es decir, nadie más que yo lo podía utilizar porque tenía unas características muy delicadas. Sí. Ella misma y luego con el resto de los socios que tengo, José Ángel y Jorge de la Cueva, José Ángel González y Jorge, pues entre todos hicimos una empresa que es Cinema Gear Design, que fue la empresa que desarrolló durante cuatro años este sistema. Es decir, de la génesis al primer prototipo privado a empezar todo lo que viene a ser las documentaciones necesarias para tener una protección legal, porque es necesario, cuando alguien genera algo que no existe, es necesario darle una cobertura legal para que tenga su patente y que además es reconocida. Pues eso lleva, es un desarrollo y necesitas envolverte de personas que te ayuden y que te ayuden a desarrollarlo, porque tienes que darle muchísimo, muchísimas vueltas a problemas que aparecen, situaciones en las que uno mismo no se encontraría o no se envolvería y de repente te empiezan a plantear, oye, pues situaciones paralelas en las que tú no te vas a encontrar, pero que si vas a sacar un producto adelante tienen que estar resueltas, ¿no? Y para eso requiere muchísimo tiempo de ingeniería, muchísimo tiempo de fabricación también, encontrar materiales, desarrollarlo, todo aquello, para que ese aroma que tienes en la cabeza, ese deseo, esa intención que tienes, que es muy bonita y que es muy interesante porque no deja de ser algo romántico, realmente se plasme en algo que se pueda construir y que la gente pueda utilizar en el set. Era básico, cuando empezamos en la creación de este proyecto, que el sistema valiera para lo que nos habíamos planteado, superara las expectativas de nada de lo que había en el mercado y fuera muy útil en el set. Si no es útil en el set, no nos servía para nada, porque hubiera sido una máquina poco útil. Porque hay un gap, encontráis un gap en el que nadie había entrado, que es este momento de lentes Sifantil, pero todos los sistemas estaban condicionados a las lentes, o sea, venía el sistema con sus lentes y estaba condicionado a eso y aparte estaba condicionado a X cámaras. Le habéis dado una vuelta de tuerca, me encanta vuestro momento Free Your Lens, Free Your Mind, porque tiene toda la razón, y quiero que expliques cómo es el sistema, cómo se utiliza. Y es así, es tal cual, es que es simplemente pensar de repente qué herramienta, qué se presenta en las cámaras y decir, ostras, aquí existe la posibilidad. Entonces, había sistemas T-Lenshift, había sistemas Swin, pero no había nada que yo pudiera utilizar las lentes que ya a mí me diera la gana. Es decir, tenía que inevitablemente abocar a por las lentes que ellos tenían, pero imagínate que yo empezaba un proyecto con un tipo de lente y quería continuar con un efecto T-Lenshift, ya sea a favor de foco o eliminando el plano focal, pero con la estética de las lentes que yo estaba manteniendo, ya sea por una cuestión artística o por una cuestión de producción. Yo quería mantener esa línea. Entonces, me di cuenta de que no había ningún sistema, no había nada. Pero entonces, en aquel momento, me di cuenta de que la mayoría de las cámaras, porque yo ya venía con Red, desde hacía trabajando con ellos, con la Red One y luego con las primeras DSM-C1 y DSM-C2, que prácticamente todas las cámaras habían tomado el mismo nivel de desarrollo, que era ir cada vez ensanchando más el gap, es decir, la ventana que había entre el plano del sensor y donde montaban las lentes. Allí existía cada vez una mayor distancia. Había cámaras que era mayor y cámaras que era menor, pero todas iban dejando como un espacio lo suficientemente amplio como para poder construir un sistema móvil que permitiera hacer esa rotación y esos desplazamientos sin comprometer ni el infinito, que eso era básico, teníamos que poder mantener el infinito para que las lentes pudieran servir exactamente igual que servían de forma, vamos a llamar, fija, y también poder disponer de un sistema en el que tuviéramos la suficiente rotación, ya sea en X o en Y, es decir, rotación alrededor de lo que iba a ser el sensor, para que así de esa manera pudiéramos mover y crear el efecto que buscáramos. Es decir, no estuviéramos limitados por el efecto, sino que el efecto formara parte de la creación que habíamos tenido. Una vez visto eso, me di cuenta de que la mayoría de ellos empleaban este tipo de monturas. ¿Vale? Uy, espera, un momentito. Espera. Hay un montón de ruido. No te preocupes. No te preocupes. Justo ha venido un camión. No te preocupes. No pasa nada, tenemos que cortar ahora. No, no pasa nada, no te preocupes. Justo ha venido, es que estoy en Cats, que es el sitio que me ha parecido mejor para hacer todo esto. Está genial. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Va bien? Genial. Ostras, muy guay, muy guay. Ahí está bien. Sí, yo creo que las cosas, bueno, como tú ya lo sabes, cuando las cosas las pares y las haces con pasión, pues es que no hay mucho... Pues esto le hemos dedicado muchísimo tiempo. Le hemos dedicado ganas, tiempo, ilusión... Y lo que mola es que no es como ah, vos voy a crear tal, es que sabes de dónde vienes, cuál es el problema que existe, detectar un problema, detectar un problema, cómo lo resuelvo, ir modificando esa resolución y es lo interesante. ¿Y sabes también una cosa que es chula? Que, o sea, igual que tú, es un poco parecido a tu... a tu base de datos app, no se basa en tecnología más o menos pasajera. La mayoría del material que estamos trabajando o en el que se basa la mayoría de las empresas de promoción son materiales muy fungibles, vamos a llamarlos así. Prácticamente son 18 meses, 24 meses, 48 meses máximo se echan a perder, es decir, cámaras que son ya prácticamente fungibles, ¿no? Sí. Joder, eso es una pena, tío, o sea, no creamos nada, no creamos ya lavadoras de las antiguas, tío. No, no, pero total. Es que, y eso, yo me negaba, tío, yo dije, joder, vamos a hacer algo que realmente la gente pueda utilizar las ópticas de 1900. Eso es muy guay. ¿Sabes? Y lo que has comentado también, que vaya ligado a que tú estás en un proyecto con el fabricante que hayas elegido de lentes y no tener que desligarte para X planos y allí hace, o sea, cambia todo con la metría. Claro, y que yo, por ejemplo, ya sabes que yo trabajo con red, pero aquí en este proyecto nuestro de freelancing, nosotros no trabajamos con red, nosotros hacemos para todas las marcas. Sony, hacemos para red, hacemos, ahora tenemos para todas las ARRIs, la mini, la mini LF y la super 35, es decir, nos volcamos en el mercado, no en la tecnología. La tecnología es una cuestión que tienen que decidir los productores y el director de foto. Nosotros nos dedicamos a ofrecer las posibilidades. Es importante cambiar ese camino de tecnología, todo a saco, no sé qué, no, no, olvídate. Puedes poner la cliente que te dé la gana, la cámara que te dé la gana, yo solo te doy la herramienta. Sí. Te lo haces tú. Exacto, exacto, eso es lo chulo, tío. Sí, bueno, pues entonces como las cámaras habían tendido cada vez, hacerse cada vez más pequeñas y separar su montura o la montura de la base PL del sensor, que encima tiene que siempre ser fija para mantener esos 52 milímetros, ese espacio cada vez lo habían ido rellenando más. Prácticamente todas las marcas habían rellenado con un material parecido a este, que era una montura que lo que hacía era separarlo. Pero en esa montura yo me di cuenta que yo la podía hacer mucho más estrecha, mucho más delgada, ¿vale? Y sobre eso aprovechar ese espacio que prácticamente la mayoría de ellas me ofrecían un espacio más que suficiente para poder disponer de un desplazamiento de rotación tanto en X como en Y y en combinación de ambas y poder así aprovechar el efecto. Es decir, un efecto en Seifold que estaba ya nombrado y basado desde principios del siglo XX, o sea, no había nada que inventar sobre eso. Pero sí que había una cosa muy importante para inventar, ¿vale? Que eran una serie de conceptos que se habían planteado de forma tradicionalmente, vamos a llamar, como asumidos por la industria y que yo me di cuenta que realmente estaban, eran un poco raros. Mira, voy a coger una óptica. Sí. Voy a coger esta óptica, ¿vale? Una óptica pequeñita, ¿vale? La mayoría de los sistemas empleaban, esto es el sensor, ¿vale? ¿Vale? Y normalmente tenían el sensor y la óptica a 54, o 52 milímetros, ¿vale? 52 milímetros la proyección, ¿vale? Cuando querías utilizar un sistema Swim de T-Lansif tradicional, lo que hacían era poner una óptica generalmente, generalmente un rehousing o algo parecido de las ópticas de Hasselblad que eran las que tienen una distancia de enfoque más largo y permitían ponerse o adaptarles una montura PL para las ópticas, para las cámaras de 35 milímetros, de Super 35 que tienen espejo y que no hay espacio físico entre la película y la montura, entonces la separaban. Y a partir de este punto ellos rotaban, ¿vale? a partir del centro óptico ellos rotan, hacen así y rotan. Si lo pongo delante lo veréis, hacen así y rotan. Pero eso que sucede que la proyección de la imagen de la lente no se produce sobre el sensor, tienes que recolocar la óptica cada vez que la rotas para buscar otra vez la proyección. Y en el sistema que yo pensé dije, bueno, ahora ya no utilizan el espejo. Ese espacio lo han eliminado y ese espacio cada vez cada vez es más grande. ¿Vale? ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Ah, vale, perdona, que es que justo no sé qué ha pasado, que se ha ido el programa. Vale, ya está ahí. Entonces, ese espacio que tenemos pues lo han ocupado en vez de que han quitado el espejo y han metido esta montura. Si yo hago lo mismo, ¿vale? Ya tengo un sistema que puedo rotar, ¿vale? Y puedo proyectar la luz con un eje diferente al perpendicular que es el que nos marca el sistema de monturas. ¿Vale? Bien. Pero eso no está bien. ¿Por qué? ¿Por qué no está bien? Porque tengo que recalcular todo el rato y recoger la imagen todo el rato. Yo la roto y tengo que desplazarlo. Y eso hace perder mucha orgánica al movimiento. Es decir, lo que hice fue dar un paso más allá de lo que hasta ahora teníamos, que era cada vez que movíamos la óptica recolocar la película o recolocar la cámara de fotos o recolocar el sensor. Entonces, yo pensé si lo que hago es mover este punto a partir de la montura PL a partir del punto nodal del sensor mantendré constantemente la proyección a partir del sensor. Entonces, el sistema que cree que es lo que se basa el freelance sin cine es un sistema que permite tener virtualmente colgada la óptica ¿vale? y rota como si fuera una esfera ¿vale? como si fuera un parte de la semiesfera frontal la óptica en frente de tal manera que siempre pongas donde pongas la óptica ¿vale? con la calibración que ya explicamos en el manual y cómo se tiene que hacer ¿vale? siempre está proyectándose dentro del sensor de tal forma que tú no tienes que estar recalculando todo el rato y colocando la óptica para que no aparezcan los bordes negros o que se vaya fuera de la zona de proyección puedes utilizar una óptica full frame como es este caso en un proyecto full frame y tú rotas todo el rato y no pierdes la proyección o utilizas una óptica super 35 en un proyecto de super 35 y no pierdes la proyección eso es muy importante porque eso realmente es una diferencia es un antes y un después con lo que existía ¿vale? de tal manera que tú no pierdes la orgánica de ir buscando qué es lo que quieres y solamente te tienes que limitar a elegir el efecto donde lo quieres utilizar con el encuadre que tú necesitas eso eso ha sido un punto muy importante en el diseño porque forma parte de intrínseca de un sistema que no estaba establecido más que para una serie de ópticas fijas muy concretas pero ahora no tú puedes poner la óptica que te dé la gana ya sea prime ya sea zoom hasta 4 kilos y eso es uno de los cambios también muy importantes o sea podemos elegir la óptica con la que estamos trabajando en el proyecto que no tenemos que si estamos con un mismo fabricante seguir con ese mismo fabricante y no cambiar y otra de las ventajas que tiene también es que podemos añadir zooms que los otros infantil funcionaban siempre con fijas y ahora podemos añadir lentes encima de primes lentes zoom efectivamente hasta 4 kilos podemos poner las lentes que nosotros necesitemos y eso nos permite trabajar una característica también es que podemos trabajar con ellas sin perder el infinito no se introduce ningún tipo de cristal entre la óptica y el sensor con lo cual el director de fotografía no pierde el alma o la esencia de esa lente que eso también era una de las como una de las premisas no alterar de forma sintética lo que nosotros creábamos porque sí que había hay otros sistemas que no han funcionado pero que sí que introducen como elementos para proyectar más lejos la imagen eso no nos interesaba a nosotros porque el director de fotografía sabe perfectamente lo que quiere y cómo lo quiere nos interesaba muchísimo que el sistema fuera una combinación de elementos es decir que pudiera rotar en X rotar en Y desplazar en X desplazar en Y porque aparte de la rotación un elemento muy utilizado en los sistemas TILANSI es también el desplazamiento para poder así corregir la convergencia de las líneas o las perspectivas lo cual es muy interesante cuando tienes elementos en los que por ejemplo quieres que las líneas verticales o horizontales no fuguen o tienes obstáculos y no te permiten quedarte en frente de una perspectiva porque hay un obstáculo X o hay un reflejo entonces eso también nos lo queríamos teníamos muy claro que eso era una de las bases en el diseño poder hacer la combinación de rotaciones X e Y y además el desplazamiento de X e Y libre independientemente de lo que quisiera de que hubieras hecho cualquiera de los movimientos de tal manera que tuvieras esa libertad aparte de eso también existía una limitación muy importante en la mayoría de las ópticas para poder hacer el encuadre que el operador busca y encontrar el efecto ya sea bien de plano focal enfocado o completamente el punto enfocado que nosotros buscamos es decir un efecto entre el samefold ¿vale? el aro de foco el aro de foco tiene unas limitaciones generalmente entre la distancia mínima de foco ¿vale? e infinito obviamente pero hay veces que en el encuadre el operador quiere que la línea recorra otra parte del cuadro y para eso introdujimos otro sistema que tampoco existía hasta el momento que era un anillo o sea un sistema de colimación milimétrico de tal manera que el operador puede elegir la franja donde quiere que aparezca la zona enfocada ¿vale? de tal manera que puede ir moviéndolo si queréis bueno podemos te puedo conectar un momento la imagen desde aquí lo podéis ver ¿vale? a ver a ver si esto se conecta aquí no sé si nos aquí ahora vale si quieres puedes mostrarnos primero para todos aquellos que no lo conozcan claro que lo vean y luego una vez que lo vean el sistema exacto aquí lo tenemos ¿vale? este es el sistema Freelance in Cine aquí lo he montado con un zoom ¿vale? para que lo quisiéramos genial aquí lo que hace realmente ¿vale? es tienes el sistema deja la óptica moviendo entonces tú la puedes mover y luego puedes tiene los bloqueos para todo y poder desplazar de izquierda a derecha arriba y abajo 20 grados en cualquiera de las direcciones de tal manera que puedes producir una puedes buscar el plano focal en el punto que tú quieras también una combinación de ambas tú la agarras y puedes decir el punto que a ti te interesa entonces una de las características que queríamos era eso tener la posibilidad de poder utilizar cualquier óptica APL poder hacer los desplazamientos poder hacer las rotaciones poder utilizar todas las ópticas en close focus es decir todas las ópticas cuando necesitas hacer un pack shot solamente tienes que separarlas y poder utilizar cualquiera de ellas por debajo de la distancia mínima de foco que pudieran utilizarse todas en un sistema neutro es decir todas tú pones a cero el sistema y le colocas un marco que hemos creado lo pones a cero y puedes trabajar con la óptica colimada de forma vamos a llamar sistema tradicional o montura APL tradicional de tal forma que el foquista trabaja durante los planos que necesita sin tener que montar y desmontar no es necesario cada vez oye vamos a utilizar no vamos a usar efecto TILANSI pues desmontamos todo no hace falta tú lo dejas lo pones todo a cero y funcionas y luego puedes volver a montarlo y dos características más que queríamos tener una que el director de fotografía pudiera montar los cristales que él quisiera adelante es decir filtros cualquiera que él quisiera es decir puedes poner un portafiltros y puedes meter los filtros que tú quieras porque forma parte de la estética que le queremos dar siempre y dos que el ayudante pudiera atacarle los motores de foco cosa que tampoco existía en los otros sistemas es decir el foquista se convierte o el ayudante se convierte prácticamente en un técnico de plano focal de tal manera que en la práctica lo que hemos visto es que muchos operadores van planteando la situación y su ayudante es el que corrige el plano focal para poder de esa manera dar la perspectiva que está buscando el director de fotografía mientras él va buscando soluciones a unos temas por ejemplo de luminosidad de luz de problemas de óptica para ir marcando lo que él quiere entonces su ayudante va a la vez que va colocando o componiendo ese plano focal va viendo también o puede determinar la corrección de foco no como lo hacemos tradicionalmente porque tradicionalmente es lejos cerca pero claro al cambiar el plano focal puede ser o puede darse la circunstancia que sea izquierda derecha prácticamente como si fuera desde la cámara así o desde la cámara así o arriba abajo dependiendo el grado de lo que nosotros busquemos más o menos a esto le sumamos que hasta tradicionalmente hemos tenido una profundidad de campo que le hemos dado con el diafragma la profundidad de campo un tercio por delante dos tercios por detrás cada stop que le vamos dando cerrando el diafragma vamos ganándole más profundidad de campo pero ahora mismo se convierte en una profundidad de foco ¿por qué? porque la profundidad de foco viene desde el plano focal o desde la prolongación del plano focal en el infinito ¿vale? que es lo que nos pasa con nuestro sistema de tal manera que el plano que la profundidad de foco cuando está cerca es más pequeña pero se va ensanchando hacia el fondo además a esto le sumas que el tipo de buque lo puedes controlar cada óptica cambia el buque porque ahora la inclinación nosotros se la damos normalmente hemos vivido durante muchos años con el tema de las ópticas concéntricas o telecéntricas bitelecéntricas ahora mismo con el sistema este tú puedes perfectamente tener una óptica telecéntrica y además darle una proyección más oblicua a la luz ¿vale? y además de eso como la puedes mover hay operadores que lo que hacen es buscar zonas de la óptica donde tiene aberraciones especiales de tal manera que hay operadores que lo han utilizado en ficción que lo que han hecho ha sido fijarlo siempre en una posición abajo a la izquierda arriba a la derecha o dándole dos, tres grados a un lado un grado hacia abajo simplemente para tener una estética marcada a lo largo de todo el proyecto suyo de tal manera que han mantenido esa estética para darle ese aroma a su película entonces las ópticas todavía tienen más más matices que se le pueden buscar es decir tienes más elementos para poder buscar con este sistema yo te voy diciendo dónde está en cada momento para que lo veas para que paremos la toma ahora tendríamos solamente ves que hemos cambiado de tener los dos ojos del personaje a tener o podríamos coger no mira voy a encontrarlo porque yo lo bueno es que el fotograma puedo hacer lo que quiera yo compongo y luego ya busco el foco donde me dé la gana es decir no dependo de la situación donde se encuentra el foco para ya encuadrar no, no a mí no me interesa que el foco esté encuadrar en esa forma pero mira vamos a buscar por ejemplo el exterior de la el exterior ¿vale? ¿vale? imagínate y ahora voy a hacer una cosa vamos a ver esto está vamos a ampliar este es el final del círculo de la hoja lo centro otra vez ¿vale? vamos a ver aquí ¿vale? tenemos este por ejemplo vamos a buscar por ejemplo los ¿vale? para que veas un poco ¿ves? ahí que vemos por ejemplo la 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 placa la el color y ves el buque como es completamente diferente la parte de la izquierda a lo que sería un buque normal de la óptica ¿vale? pero es que sobre esta parte tú ya le puedes decir perfectamente que se venga por ejemplo ves que la voy trayendo el foco con el anillo de foco y si queda fuera de la zona de foco yo tengo la colimación mía es decir la el sistema de ajuste que no existía lo hemos colocado ¿ves? para poder darle y yo con el anillo de foco ya puedo elegir donde quiero el foco a este ojo el otro ojo ¿ves? es decir que no que luego el aro de foco realmente funciona pero claro no funciona como lejos y cerca por ejemplo tenemos este este objetivo por ponerte un caso este objetivo y catch cámara ¿vale? vamos a suponer que lo tenemos ahí voy a bajar la óptica ¿vale? con el con la con el con el sistema ¿vale? para que lo veas ahí ¿vale? aquí igual nos hemos pasado porque estas ópticas como son de super 35 cubren menos ahí vamos a ver las tenemos ahí y ponemos por ejemplo ahí ves por ejemplo catch y la montura LPL espera que lo vamos a componer para que se vea algo interesante que se vea por lo menos lo de Cinema Gea Design que es la montura LPL ¿vale? que eso es algo más interesante entonces tienes la montura LPL y puedes elegir otro elemento que se encuentre al fondo y sin embargo a la izquierda no tienes por qué poner un diopter con una línea sino que tú puedes elegir el personaje que te delaga mira a ver si me ves el foco ¿vale? ¿sabes? entonces puedes poner a los personajes o por ejemplo puedes poner una entrevista aquí yo puedo estar hablando podemos estar hablando estoy aquí enfocado es que no me veo ¿sí, no? aquí mejor, ¿no? vale aquí aquí por ejemplo podríamos estar hablando del Silence in Silence y a la vez que aquí te puedo contar todo lo que tiene que ver con la montura LPL que la montura LPL la hemos sacado y está ahí no sé si la ves ese es el prototipo pero ya hemos empezado la producción entonces podemos ir hablando pero puede ser un guitarrista puede tener ahí su disco y tener tu guitar ahí y el guitarrista estar hablando aquí una estrella de rojo un político y ponerle ahí el pajo de billetes o algo así ¿sabes? ¿sabes lo que te quiero decir? podemos ir buscando pero también podemos hacer algo cuando por ejemplo lo que te he dicho de los dos ojos que puedes buscar que tengas la parte de foco que a ti te interesa aquí por ejemplo para que tengamos los dos ojos y el fondo ¿vale? o podemos poner todo a cero ¿vale? y trabajar con él con ella exactamente igual que si trabajáramos vamos a ponerlo todo a cero ¿vale? y trabajaríamos como si trabajáramos con una lente con una lente tradicional ¿vale? nos llevamos en el centro y vendríamos a cerca y durante tantas tomas mira pues esto lo queremos esto es normal ah no mira que lo que quiero es crear foco solamente en la mesa pues vendríamos aquí y tendríamos el foco en la parte ¿ves? que hemos creado el foco en lo que es la parte de la de la carta de color donde pone Made in Japan de Tokina y Cégere o al revés no queremos hacer foco en una parte mucho más limitada lo subiríamos al revés y haríamos lo mismo pero mira que diferencia de bouquet ¿vale? ¿vale? aquí venimos aquí y le voy a hacer ¿vale? ves ahí que solamente por ejemplo hemos sacado solo tenemos a foco lo que pone Cinemagear Design LPL ahora vamos a hacer algo un poquito más extremo ¿vale? para que lo podamos entender y que así sea más sencillo por ejemplo vamos a coger esta regla ¿vale? voy a bajar cámara aquí un poquito para que sea todavía un poquito más aquí y aquí bien esto sería vamos a ver pongo todo a cero para que lo entendamos como sería una toma tradicional de esto y luego lo que vamos a hacer nosotros ¿vale? esto lo pongo a cero esto sería vale esto sería lo que veríamos nosotros tradicionalmente ¿por qué? porque los objetivos pues claro tienen una distancia mínima de enfoque terrible ¿vale? entonces aquí nosotros podemos forzar esa distancia mínima de enfoque ¿vale? porque podemos separar la lente entonces ya la tenemos separada ¿vale? y hemos ganado de esos 80 cm de distancia mínima de enfoque porque estamos muy pegaditos a este detalle y solo tenemos foco como si veis en el 0, 10, 20, 30 pero aquí es tan fácil como decirle no mira vamos a buscar tener foco en toda la regla venimos ahí falta un pelín más vamos a dar un poquito más de ángulo ahí y ahora si te fijas hemos dado foco prácticamente 0, 10, 20, 30, 40, 50 esto ha sido un momento o sea que es una corrección mínima de ángulo es decir le hemos puesto a favor el foco en toda la zona que nos interesa pero puede ser que nos interese hacer algo un poco más de esta manera ¿vale? ¿veis la línea? como la hemos corregido ahí a la derecha o incluso mira ahora vamos a hacer el foco en diagonal directamente entonces tenemos la forma justo en diagonal de tal manera que hemos sacado a foco lo que es un poquito más corregido ahí y ahí sacamos justamente voy a dar un poco voy a cerrar el diafragma el n de que esta cámara ya que lo permite esto igual es demasiado voy a quitar un poco de ISO y así vemos mejor esto ISO quitamos ISO ok para que quede ¿ves? y ahí por ejemplo hemos sacado a foco solamente lo que es la longitud de la regla en un caso pero también podemos decir no, no, no lo que quiero es solamente una parte muy concreta por ejemplo menos de lo que sería habitual pues ¿por qué? pues porque hay una cosa fea que no nos interesa o que nos interesa entonces a lo que es a la inversa solamente tenemos a foco una parte minúscula por ejemplo ahí vale voy a componer un poquito mejor por ejemplo de esa pieza que tenemos que tenemos en el en la en el palo final en el palo final ¿no? entonces el nivel de control que disponemos es como muy inmediato y como muy como muy intuitivo ¿no? que no necesitas estar todo el rato muerto muriendo al palo de lo que es el plano focal tradicional sino que realmente podemos controlarlo como nosotros podemos darle más foco podemos buscar el punto que nos pueda interesar o podemos irlo buscando durante la toma para elegir qué es lo que queremos pues por ejemplo nos interesa que quede vamos a suponer como por ahí vamos a poner a ver más otros elementos esto aquí y esto en la toma pues podemos decirle oye pues ¿qué queremos sacar a foco? bueno nos interesa que quede con tanta foco no, mira que queremos que tenga solamente una parte muy pequeña ¿vale? una parte más pequeña ¿entiendes? es decir que es como muy como muy orientado como muy orgánico a la hora de crear necesitas estar recolocando lo que es lo que os he explicado antes ¿no? recolocándolo constantemente ¿no? buscas y dices vale ahí por ejemplo mira ahí tenemos el freelancing vamos a poner por ejemplo el freelancing el catch camera y el personaje que es lo que hemos hecho antes o la inversa ¿no? lo vemos aquí ahí y tenemos el personaje ¿vale? a ver a ver a ver lo damos ahí vale entonces disponemos de posibilidades de poder encontrarlo de forma intuitiva dos ojos ¿entiendes? entiendes que se nos escapa de la zona de foco pues tenemos la colimación ya está tenemos ahí ¿vale? que queremos darle solamente la línea pues la línea ¿vale? y ahí tenemos solamente eso o sea y no tiene por qué ser tan forzado podemos hacerlo con menos forzado es decir que el ángulo lo damos nosotros que eso ya depende un poco de la situación bueno a cero lo dejamos a cero y esto también lo ponemos a cero aquí aquí y lo tenemos a ver es a cero bueno pues dime ¿vale? sí entendido voy a hacer una cosa voy a acercar el ordenador casi mejor para mover toda la pieza y todo todo esto vale entonces para los directores de fotografía que tengan dudas pueden mantener las lentes que están utilizando hasta un límite de 4 kilos pueden usar filtros ¿qué más cosillas podríamos decirles? el infinito exacto y para los foquistas también que tengan dudas se pueden atacar los motores variando bueno por lógica no va a ser no va a mantener la escala de foco pero la va a poder ir variando exactamente igual que iba haciendo y y y pueden mantener toda esa característica que tienen las lentes que han elegido me ha gustado mucho lo del bokeh porque por ejemplo o sea si una lente nos está dando un bokeh totalmente esférico podríamos romper ese esférico la coma la puedes manejar y dependiendo como la proyectes puedes proyectar la coma de una manera o de otra de hecho ahora mismo por ejemplo estamos utilizando también para los directores de fotografía usamos los filtros o sea perdona los fuelles que utilizamos para tapar la luz que entra dentro es decir para poder mantener la estanqueidad de la luz que aparece dentro ponemos un fuelle opaco ahora mismo estamos trabajando ya en un fuelle traslúcido porque hay directores de foto que quieren introducir luces incluso alguno nos ha pedido romperlos y meter unos leds porque quieren dar toques de luz durante la acción para que tenga un nivel de de transparencia y que puedan controlar el flare después de la lente ¿vale? porque no es lo mismo que atraviese la lente y que golpee por dentro los elementos que tú desde fuera puedas decir en qué punto quieres que la luz sea más intensa o más bañada ¿vale? entonces eso también lo estamos ya desarrollando un fuelle traslúcido ¿vale? porque para aquellos que no conozcan o no hayan visto todavía el sistema tendríamos que explícalo tú casi mejor ¿no? desatornillar donde va encajada la montura desatornillaríamos y ahí es donde adaptaríamos el fuelle sí de Friend Leasing con su montura en la que atacaríamos la lente y iría a la vez perdona que te corte sobre un soporte de barras ¿no? que lo tenéis adaptado para todas las medidas claro así así como antes te he dado lo que eran las intenciones artísticas que tenía que tener el sistema luego cuando nos pusimos a fabricarlo vimos una serie de características que se tenían que convertir en un estándar ¿vale? una vital era que valiera para la mayoría de las cámaras utilizadas en el mercado eso era una necesidad porque hay cuestiones artísticas en la elección de la cámara hay cuestiones de producción en la elección de la cámara y nosotros no podíamos coaccionar bajo ningún concepto qué cámara se tenía que utilizar o qué cámara se tenía que utilizar porque eso iba a alimentar muchísimo la utilización del freelancing entonces una de las características básicas era que se pudiera utilizar en la mayoría de las cámaras se podría utilizar incluso en más cámaras de las que tenemos ahora diseñadas pero no hay a lo mejor el nivel de solicitud necesario como para ponernos a desarrollar nuevos ahora mismo lo podemos utilizar y se utilizan en la venis 1 sony venis 1 sony venis 2 en la red raptor raptor la xl es decir la nueva y también en todas las red de smc2 y en las arri mini mini lf y 35 este es el sistema los sistemas que tenemos básicamente ocupan una gran parte del mercado de lo que es ahora mismo la producción audiovisual tanto de ficción como de como de como de publicitaria entonces podemos desarrollar y estamos trabajando también en las en las diferentes cámaras especialmente las phantom porque como el sistema tiene una característica importante que os diré después el phantom es muy interesante otro de los puntos importantes a nivel técnico para crear el sistema fue que fuera fácil de colocar en diferentes cámaras y para ello nos utilizamos de lo que va a ser el soporte básico en todas las cámaras que son las barras universales de 19 ¿por qué? porque las barras universales de 19 tienen una altura establecida ¿vale? que es fija y está centradas en la cámara con lo cual dijimos bueno pues esto va a ser el estándar a partir de este punto nos encontramos sí que es verdad que para la costa oeste americana hemos tenido que crear un sistema de barras diferente porque ellos utilizan estándar de 15 entonces lo que se ha hecho ha sido un sistema unos casquillos especiales para ellos pero ya está sigue estando estandarizado igual en vez de estándar barras de 19 en formato estudio pues se les ha metido con barras de 15 ¿vale? entonces eso lo teníamos claro es decir que una vez que de la cámara que sea por ejemplo la mini la 35 ¿no? que es ahora la cámara que más o menos todo el mundo nos ha preguntado le quitas la montura que viene a ser una montura parecida a esta quitas la montura y atacas la montura que lleva el fuelle son cuatro tornillos exactamente igual que los cuatro tornillos que lleva la la cámara en la montura original ¿vale? para evitar que entre polvo y que entre luz entonces la atacas a partir de ahí y ahí se queda fijado el fuelle ¿vale? los colocas y ya trabajas con la Venice exactamente igual quitas la Venice tiene seis dos cuatro seis tornillos por quitar los seis tornillos y atacas los cuatro tornillos del sistema nuestro del freelancing en DSMC2 lo mismo en Raptor lo mismo es decir cada cámara tiene su adaptador todas van con el mismo fuelle porque están todo todo pensado para que no se convierta en un problema en un hándicap sino que sea todo lo contrario que sea lo más polivalente posible y que así de esa manera puedas utilizarla con la mayoría de las cámaras del mercado sí que es aconsejable que una vez sepas la elección de cámara que lo habitual es que sea durante el día del chequeo ya tengas por lo menos la noción de qué cámara vas a utilizar ya dejar montado la montura que vayas a usar con el freelancing si lo vas a dejar montado pues ya en tu coffee ya dejas montado el freelancing con la cámara y si no es así pues cuando lo vayas a utilizar es quitar una montura liberar la mayor cantidad de espacio alrededor de la cámara porque al fin y al cabo cuanto más muevas más vas a poder disfrutar de ese movimiento de cámara entiendo que es es incompatible no querer mover la lente con querer mover la lente es decir que si quieres moverla tienes que tomar esa decisión entonces tú la mueves y puedes trabajar con el sistema lo más libre posible y así de esa manera poder darle el mayor desplazamiento giros y demás cada cámara tiene sus características pues por ejemplo la Sony Benis tiene mucha mucha separación entre la lente y la cámara o sea en la montura PL y lo que es el cuerpo de cámara lo que permite rotar mucho sin embargo son más altas con lo cual permiten bajar menos la 35 de Arri pues tiene menos distancia pero sin embargo es todo más compacto con lo cual tú puedes por ejemplo corregir las líneas mejor y tienes un nivel de giro más que suficiente la Raptor es una cámara que hay mucha distancia y además es muy pequeña con lo cual es como una cámara muy optimizada para utilizarla con el movimiento ahora estamos trabajando también para usar el acomodo así que en los proyectos la disposición de la cámara puede dar alguna característica pero te permite trabajar con todas ellas con un grado de rotación normalmente más del doble de los sistemas T-Land Shift tradicionales y otro dato más que tú me corriges por si me equivoco que yo lo he visto varias veces ahora has hecho los cambios de manera o sea con la mano y rotándolo con la mano pero si no me equivoco puedes atacar mandos de foco a esos ejes del sistema y motorizado puedes hacer esos cambios por si quieres hacer un cambio muy suave efectivamente Álvaro una de las cosas que también planteamos cuando empezó el sistema era que queríamos poder controlarlo de forma remota entonces lo que se le han ido añadiendo son piñones a los movimientos más habituales por ejemplo el más habitual que viene a ser la rotación de X es decir el cambio de la perspectiva de X le puedes atacar un motor con un pitch de 0.8 y el propio ayudante puede controlarlo durante la toma de tal manera que puede pasar de tener lo típico los dos ojos que normalmente cuando tienes un plano un poquito lateral de un personaje vienes a tener a foco ¿qué ojo? ¿cojo? ¿el izquierdo o el derecho? puedes variar la posición del plano focal y enfocar ambos ojos ¿vale? y durante la toma si va a ser un traveling alrededor puedes ir corrigiendo la posición del plano focal pasando a neutra entonces usarías el foco en la línea de foco que eso lo tienes que también ir controlando y luego pasará a la posición contraria de tal manera que volverías a tener la posición del plano focal corregida para poder mantener ambos ojos enfocados ¿vale? o al revés todo lo contrario es decir tú puedes corregir esa posición del plano focal durante la toma o simplemente para tener un control pues por ejemplo si lo quieres tener la distancia se puede usar tanto en la rotación de X como en la rotación de Y ¿vale? y en el desplazamiento y en el desplazamiento de X por cuestiones de optimizar el peso y el rendimiento del sistema en el desplazamiento de Y no lo hemos colocado porque aumentaba o el sistema ganaba tanto peso que limitaba la utilización en cámara al mano o en el estética entonces decidimos darle estos movimientos que son especialmente útiles y aquí ahora retomo otra vez lo de la Phantom para las cámaras Phantom porque durante las tomas de la Phantom tú puedes marcar los case el keyframe de cada una de las posiciones y durante el packshot tú puedes pasar de tener a foco por ejemplo todo el teclado este del ordenador a irte al otro lado y tener toda la pantalla entonces los keyframes los puedes ir marcando durante la toma vale para movimientos programados como puede ser un volt por ejemplo entonces puedes meterlo en el volt ahí creo que tenemos algún vídeo que se puede ver por ahí y eso es interesante para poder atacarlos y poder moverlos sí que es verdad que el tipo de movimiento especialmente de Y tiene que estar muy bien contrabalanceado el sistema para que sea más suave y que pueda permitirte ese desplazamiento de las masas y para X puedes atacarle un motor de los que normalmente utilizamos para de foco cualquiera de los de foco para el foquista o el ayudante o una persona que queramos tener él vaya dándole la posición de primera a última dependiendo de lo que cada uno busque eso puede ser interesante también hay operadores que no les gusta lo de atacar los motores acogen a mano y hacen todas las posiciones ellos como un freelancing para poder moverlo y así de esa manera marcarlo en las posiciones en las que ellos buscan luego puedes bloquear todas las posiciones tienes sistemas de bloqueo vale y has dado un dato que yo no sabía por ejemplo para todos aquellos operadores de cámara que por ejemplo un operador de esteticán lo pueden montar en su esteticán se puede montar en una grúa no es un sistema creado para que vaya en un trípode simplemente eso también era muy importante que fuera polivalente y ha sido posiblemente el mayor reto en la creación de este sistema nosotros empezamos creando un freelancing que era un banco óptico que era maravilloso funcionaba estupendamente creado en acero asterítico 22 kilos y medio de aparato entonces claro era maravilloso pero no tenía funcionalidad en nuestro bueno sin banco óptico entonces claro desde aquella ha ido fluctuando los pesos hasta que nos hemos quedado en el peso actual que son 2 kilos y medio 2 kilos y medio permite sumarlo a la mayoría de las cámaras vale no deja de ser 2 kilos y medio pero tienes unas características que sin ellas no podrías adquirirlas de ninguna otra forma entonces en producciones con la stedicam o en producciones en cámara al mano colgarla con el con el ready rig o con el easy rig te permite hacerlo incluso está diseñado para agarrar con las dos manos y poder utilizarlo con las dos manos vale entonces se ha prácticamente lo que más tiempo nos ha llevado es que fuera muy útil en el set que fuera pequeño que fuera lo más compacto posible pero que tuviera un balance entre ser lo más rígido y perfecto pero que pudiera ser utilizado entonces eso nos fue llevando unas fluctuaciones de peso hasta que al final llegamos a un compromiso óptimo compromiso óptimo donde el peso permitía ser cargado o utilizado en trípode en un carmón en una cabeza caliente en una stedicam vale y que el sistema fuera lo suficientemente fijo y móvil para poder ser utilizado en la mayoría de las situaciones si en alguna situación hay un especial movimiento por ejemplo una vibración o un shake tenemos sistemas de anclaje adicionales para que con unos brazos mágicos puedas dejar la imagen fijada en esa posición y que de esa manera no se produzca o no se transmita ningún tipo de vibración entre la óptica y la cámara vale además de eso el sistema cuando se planteó en la creación había planteamos que el operador no luchara con la lente la lente bueno por actividad por cuestiones generales cuando pones un peso la gravedad hace que directamente se caiga no solamente se cae a peso en el desplazamiento en X sino que en la rotación de Y también tiende a caerse vale nosotros queríamos crear un sistema que no hubiera una lucha constante que el operador no tuviera que estar constantemente sujetando luchando sino que pudiera crear y disfrutar del movimiento para eso era necesario que la lente estuviera suspendida vale virtualmente suspendida por eso tiene un peso de utilización porque la puedes graduar y puedes graduar toda ella para que virtualmente quede suspendida adelante y tú te dediques a encontrar la posición que tú buscas es decir que no tengas que estar luchando con ella sino que la dejas y ahí se queda vale había que crear un sistema de contrabalances un sistema neumáticos vale para que tú durante las acciones no estuvieras luchando con la óptica vale porque también era una característica básica es decir disfrutar de la creación que eso era muy importante bueno me ha encantado la explicación tanto la artística como la otra parte más técnica para todos aquellos que tengan cualquier tipo de duda y si nos puedes hacer referencia a donde pueden encontrar toda vuestra información para alguien que tenga más dudas sobre el sistema si tenemos la página web que es www.freelancingcine.com vale y ahí puedes encontrar toda la información que vamos actualizando el manual fotos vídeos producciones cada compañía que lo va adquiriendo para que lo puedan disponer de ellos en alquiler y ahí vamos actualizando la mayoría de la información también tenemos varios hashtags en Instagram por ejemplo tenemos Freelancing Cine vale que es el nuestro y a partir de allí Freelancer y la comunidad Freelancer vale para que la gente crear y disfrutar de diferentes conceptos también vamos aumentando los diferentes elementos que van componiendo el Freelancing Cine porque se van añadiendo piezas pues por ejemplo o un asa para que la gente pueda agarrar bien el sistema la montura LPL que la gente nos pidió al principio oye y ahora como hacemos no se va a poder usar pues sí que se puede usar en LPL tenemos monturas LPL entonces hay un poquito menos de recorrido porque el LPL la distancia entre el álabe y el sensor es 44 milímetros pero también hemos discurrido más y hemos optimizado más los materiales entonces no es que se hayan perdido 8 milímetros sino que se pierden menos se pierde solamente nos limita 5 milímetros más que la montura PL con lo cual seguimos teniendo un resultado óptimo con ópticas LPL también hemos creado unos unos offsets porque hay personas que les gusta utilizarlo con menos desplazamiento de rotación también se han creado todo eso va empaquetado en una única maleta donde llevan todo y donde también tienen las instrucciones para que se puedan bajarlas es decir se ha intentado optimizar para que en el set cualquier cosa que suceda puedan tener todas sus herramientas todos los tornillos todos los elementos necesarios para que el trabajo en el set sea lo más fructífero y lo más productivo posible ¿sabes? Genial nosotros lo hemos añadido a la base de datos de CineLenses para que todo el mundo que quiera ver vuestra información allí la tiene y las casas de alquiler que tienen subido su catálogo de lentes a CineLenses también pueden añadirla a su catálogo para que los usuarios puedan ver dónde la pueden alquilar en todo el mundo si es que además es maravilloso porque la base de datos de CineLenses nos permite además aumentar el potencial y el poder del freelancing porque todas esas lentes que hay ahí todas son compatibles con el sistema ¿vale? ahora mismo en el mercado multitud de lentes esféricas hay muchísimas lentes que podemos utilizar con el freelancing tú imagínate poder estudiar dentro de vuestra base de datos la distancia mínima ¿vale? las características que tienen el peso que tienen el test que tienen y luego a través del freelancing ir buscándole las características que tienen esa lente simplemente con pequeñas desviaciones o con desviaciones más pronunciadas para poder disfrutarlas más ¿no? que es interesantísimo claro es que se puede crear un nuevo lenguaje que que ayude a los operadores a contar historias diferentes ¿no? sí 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 y un dato más para todos aquellos que nos estén escuchando sé que durante todo el año estáis asistiendo a ferias haciendo pequeños talleres ¿no? para que lo puedan conocer tocar ver todo esto que nos estás contando pero ver en directo habéis pasado por muchos países y visitado muchas casas de alquiler y muchas ferias y vuestras próximas paradas ¿dónde son? para aquellos que nos estén escuchando pues mira la semana que viene nos vamos a Roma estaremos en Chinechitae allí en el microsalón de Roma después nos vamos a Polonia al Camerimatch tenemos allí un stand también en Camerimatch con lo cual podrán verlo allí y espero que lo puedan disfrutar muchos compañeros de todo el mundo para que lo puedan ver después estaremos en el stand de Katz Cámara en el microsalón de Madrid ¿vale? y cualquiera cualquier necesidad o cualquier persona que lo quiera probar puede llamar a Katz Cámara que es nuestros nuestros padres de aquí en España para y los que llevan la distribución mundial o sea que pueden hablar allí y estarán estaremos encantados de poder enseñarlo y que lo puedan probar y disfrutar de él y que puedan ver las características y todo sobre todo empezar a cogerle cierta técnica porque al principio la mayoría de los operadores muchos de ellos han venido de la fotografía tradicional y conocen el sistema otros no han tenido ese contacto con la fotografía y están un poquito más preocupados de qué características pueden alcanzar entonces si lo prueban y lo ven pueden encontrar a lo mejor ese especial efecto que ellos estaban buscando y eso es interesante genial genial pues nada te queremos dar las gracias desde Cineleces dar las gracias por esta masterclass que ha sido increíble y dar las gracias a toda la gente que nos escucha o que nos ve a través de nuestro canal de YouTube de nuestro podcast o nuestras redes sociales y nada esperemos que os guste que os suscribáis a nuestro canal y de verdad de corazón un millón de gracias Sergio que a ti sé que te veré muy pronto nos vemos ahora en ferias en vez de rodando en la batalla hemos cambiado de sector pero dentro del mismo hemos hecho un cambio así que nada te lo agradecemos de corazón como mío muchísimas gracias Álvaro gracias Cineleces y a todos por escucharnos y estar atentos muchísimas gracias gracias gracias